Hola, les damos la más cordial bienvenida al Multiverso Guas, desde el estudio televisivo de comunicación social de nuestra máxima casa de estudios. Si usted o alguno de sus conocidos ha sufrido la enfermedad por COVID-19, le aconsejamos tomar en cuenta los siguientes ejercicios respiratorios para una pronta recuperación. Cuando se trata de la rehabilitación, principalmente hablamos a los cuidados que el paciente recibe para mejorar, recuperar y mantener las capacidades para que ellos puedan realizar sus actividades de la vida cotidiana. Entonces, el COVID generalmente realiza una respuesta inflamatoria donde se hace principalmente a los pulmones, también afectando al sistema cardiovascular y al sistema nervioso. Entonces, estas recomendaciones que les hacemos van dirigidas principalmente a las personas que han tenido casos de alta hospitalaria, que ahora están en sus casas, y a personas que tuvieron casos que no requirieron hospitalización, pero estuvieron en aislamiento. Estas personas presentan cierta dificultad respiratoria al momento de que realizan algún tipo de actividad física. La rehabilitación no se debe de realizar en pacientes que presenten fiebre, tos y dificultad respiratoria. También se debe de vigilar constantemente la capacidad de la oxigenación y también el patrón respiratorio. El objetivo principal de los ejercicios respiratorios es favorecer la inspiración para lograr una mejor distribución del aire y al igual para la movilización de las secreciones. A continuación les vamos a explicar cómo se deben de realizar estos ejercicios para que ustedes los puedan realizar en su casa. Vamos a hacer una inhalación profunda, lo más que se pueda. Se va a mantener durante cuatro segundos y se va a sacar lentamente con la boca como si quisieras dar un beso. Estos ejercicios los puedes realizar de ocho a diez veces durante, puede ser en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay otro que es el ejercicio diafragmático. Este lo puedes realizar de diez a quince repeticiones, igual en la mañana, en la tarde y en la noche. Este ejercicio puede ser acostado o sentado. Lo que vamos a hacer es que las manos, una de las manos se va a encontrar en el abdomen y otra se va a encontrar en la parte del pecho. Vamos a hacer una inhalación, vamos a tomar aire lo más que se pueda y vamos a sacarlo lentamente. Tener las manos en lo que es nuestro pecho, nuestro abdomen es para verificar cómo hay elevación de nuestro abdomen. Inhalamos profundamente, mantenemos cuatro segundos y lo vamos a sacar lentamente con labios froncillos. Hay otro ejercicio, es la respiración profunda. Este es algo sencillo, simplemente vamos a inhalar lo más que podamos. Vamos a sostenerlo cuatro segundos y sacarlo lentamente, igual con labios froncillos. Este lo puedes realizar de ocho a diez veces, igual se puede hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Hay otro tipo de respiración, se le conoce como respiración sumada. En este tipo de ejercicio, el paciente va a hacer una inhalación profunda, la va a mantener cuatro segundos y la va a sacar aire. La segunda vez van a hacer ahora dos inhalaciones, va a mantener y va a ir sacando lentamente el aire. La tercera sería tres, va a mantener y sacando lentamente. La doctora Marisol Cruz Cruz nos habla de las repercusiones ocasionadas por la COVID-19 desde el punto de vista económico. Acompáñenos a verlo. Si entendemos que la economía y asumimos que es la ciencia que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios, en la pandemia por la COVID-19, que se expande de manera acelerada por los viajeros internacionales y luego se instala como transmisiones comunitarias, podemos observar que esto impacta en toda la economía. Toda vez que la transmisión se realiza a través de la tos y el estornudo y la cercanía o el contacto de la población. En ese sentido, en México observamos que el pico más fuerte del estancamiento económico ocurre en mayo del 2020. Entonces, observamos y revisamos que la producción, tanto en el turismo como en la manufactura, en la industria automotriz, en las actividades primarias, en las ventas al mayoreo y al menudeo, caen hasta 26%. Ahorita nos encontramos en un proceso de recuperación, pero con muchas pérdidas de empleo, sobre todo, más de un millón de empleos se perdieron, sobre todo estos pequeños emprendimientos de las familias para obtener ingresos. Entonces, asistimos a esto. Ahora, si observamos las cosas por sectores, podemos ver, como emitieron en el decreto, hay actividades económicas que son consideradas no esenciales y que además se realizan con cercanía y contacto. Estamos hablando de las fábricas, de la industria automotriz, de la industria aeroespacial, etcétera. Todo esto que se realiza dentro de un espacio cerrado. Entonces, estos fueron suspendidos, igual que la educación, por la magnitud y la cantidad de población que concentran. Junto con esto, las actividades que no fueron suspendidas y porque son esenciales para la alimentación y el bienestar de toda la población en general, son las actividades primarias, las de los alimentos. Sin embargo, esta tiene también variaciones porque la industria de los alimentos, hablamos de las grandes corporaciones que transforman bienes primarios, dícese leche y sus derivados, o que son envasados, pan, frutas, etcétera. Estos requieren de otro tratamiento, de cercanía, de contacto y en espacio cerrado. Cosa diferente ocurre con los productos perecederos, los del campo, los que vienen directamente de las hortalizas, etcétera. Pero ahí están los trabajadores de más bajo nivel salarial. A nivel nacional, la población está concentrada en la actividad de los servicios. La agricultura ocupa muy baja proporción de la población, pero precisamente estas actividades que requieren nuestra presencia como trabajadores en los centros laborales es lo que nos afecta y finalmente termina poniendo en riesgo nuestra salud. A continuación los invitamos a conocer cuáles son las actividades de las brigadas universitarias en favor de la salud de la población zacatecana. En esta ocasión vamos a hablar de qué son las brigadas inter y multidisciplinarias. Es un conjunto de algunos, en este caso del área de ciencias de la salud, que tienen como objetivo prestar servicios y atención a la población de comunidades que carezcan de servicios médicos. ¿Cómo seleccionamos este tipo de comunidades? Bueno, hay varios criterios que tengan una población de menos de mil habitantes localizadas a una distancia no mayor de 60 kilómetros y que pertenezcan a municipios con quienes tengamos firmados convenios de colaboración. Actualmente estamos trabajando en la comunidad de Francisco I. Madero, El Maguey, Machines y El Visitador, así como en los centros de desarrollo municipal de las colonias Almobrera, Buenavista, Cinco Señores y Lázaro Cárdenas. La metodología que usamos es un proceso de capacitación y formación de nuestros jóvenes a través de investigación, acción, participación, así como la elaboración de diagnósticos citacionales utilizando herramientas de la planeación estratégica, de perfiles epidemiológicos y sobre todo de la matriz lógica. Los productos que tenemos actualmente son, en El Maguey estamos desarrollando un proyecto combatiendo la obesidad. En la comunidad de Francisco I. Madero hicimos un diagnóstico citacional partiendo de la encuesta nacional de salud y sobre todo de la nutrición y tratamos de comparar si realmente existían estos datos de sobrepeso y obesidad en los alumnos de la escuela telesecundaria de Abla Obregón. Para ello se implementó un programa conjuntamente con los alumnos del COVID, que es combatiendo la obesidad en mi escuela. En la comunidad del Maguey hicimos el manejo de los pacientes hipertensos de una manera integral, donde este grupo de alumnos de nutrición, de medicina, de odontología, de psicología, apoyan y se le da un seguimiento a este tipo de pacientes. En la escondida nos preocupamos por atender a la población adultos mayor a través de un programa Vivir con Dignidad y en la comunidad de Machines estamos realizando un programa en el cual nuestros alumnos participan también de una manera integral para atender a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces te invitamos a que te integres, además de que es una política institucional del rector, es un proyecto transversal, la formación de brigadas inter y multidisciplinarias para atender los diferentes problemas que ajejan a la sociedad. Te invitamos a que te integres a este programa de brigadas inter y multidisciplinarias para que realmente tu servicio social en este proceso de formación académica tenga un impacto social. El docente investigador Edgar Sallago nos invita a conocer el programa académico del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Hola, ¿qué tal? La Unidad Académica en Estudios del Desarrollo es sede del Doctorado en Estudios del Desarrollo. Este doctorado es un esfuerzo inter y transdisciplinario por entender la dimensión social, económica, política, económica, legal y de otras áreas sobre el proceso de desarrollo, ya sea a nivel local, regional, nacional y mundial. El doctorado es dentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que adquiere el nivel de competencia internacional. Es uno de los pocos doctorados en ciencias sociales que tiene esa calificación, esa evaluación. En México hay alrededor de más de 10, pero sí es el único en provincia. Además, es sede de tres redes de investigación muy importantes. La Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. La Red de Estudios Críticos del Desarrollo. Y la Red de Migración y Desarrollo. Tiene cuatro líneas de investigación que se nutren, se despliegan, se trabajan con el conjunto de los investigadores en esta unidad. Estudios Geoestratégicos o Capitalismo Global. Estudios de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental. Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo. Inmigración, Trabajo y Desarrollo. Nosotros, como sede de este doctorado, también desplegamos otra serie de actividades, además de las de investigación. Vinculación, articulación, divulgación a través de nuestras revistas que están ubicadas en los índices del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y además, a través de los circuitos hegemónicos o más comunes de la academia. Recibimos estudiantes que quieren hacer, obviamente, el doctorado en Estudios del Desarrollo, pero también tenemos una cartera de diplomados en distintos temas que reflejan las áreas de énfasis y de investigación que nosotros nutrimos en nuestro programa. Como doctorado y con estas características, tenemos la convicción de formar investigadores que puedan convertirse en transformadores de su realidad social a través de la investigación de excelencia, el compromiso social, la relevancia del conocimiento y también la responsabilidad ambiental. Tenemos visitantes o estudiantes que llegan de distintos países del mundo. Hemos tenido estudiantes de Europa, de Norteamérica, Sudamérica e inclusive África. Para nosotros es un orgullo tener este programa, esta unidad y todos los investigadores que forman parte de este siempre están atentos a recibir preguntas, visitas a través de nuestras redes sociales, nuestra página de internet, estudiosdeldesarrollo.net, y donde también se dan avisos e información relevante y consistente sobre las diversas actividades que realizamos en nuestro programa. Invitamos a que participen y bienvenidos a este programa y a esta unidad, Estudios del Desarrollo. Hasta luego. Sobre el escritor Albert Caracó nos platica el filósofo Sigifredo Esquivel Marín. C. de Caracó. Albert Caracó, más allá del pesimismo posilustrado. A todos los lectores de libros de autoayuda, advertimos que la lectura de los escasos y breves textos de Albert Caracó puede resultar funesta, así que por favor absténganse. Una vez más, he releído y releído otra vez algunas de las sentencias, cicuta literarias y otras ocurrencias de Breviario del Caos, de Albert Caracó. Una vez más, apenas pude leer más unas cuantas páginas con la respiración en vilo. Y es que se trata de esos libros, como dijera Roland Barthes en El placer del texto, cuya lectura va mucho más allá del placer y nos arroja al gozo extraño de lo patético. Caracó radicaliza el nihilismo de una modernidad en ruinas, sin salida y sin alternativas posibles, donde la única certidumbre inexorable es nuestra marcha hacia la muerte como una flecha que jamás falla en el blanco. Aunque aquí, más bien, el blanco es bastante negro, diríamos opaco, fangoso, inexpugnable. La muerte, cito a Caracó en fragmento en Breviario del Caos, la muerte es nuestra única certeza y siempre sabemos que vamos a morir, no importa cuándo y no importa dónde, no importa la manera, pues la vida eterna es un sinsentido. La eternidad no es la vida, la muerte es el reposo al que aspiramos, vida y muerte están ligadas. Aquellos que demandan otra cosa piden lo imposible y no obtendrán más que humo como recompensa. Hasta aquí la vidaria cita de Albert Caracó. Según el autor, la vida nos es impuesta, no elegimos nacer y en el fondo nos sentimos afortunados de no sobrevivir en ninguna parte a esta vida. Vida que jamás es un regalo bendito o una ofrenda envenenada, pues se trata de una vida más bien llena de sinsabores, dolores y cuyas alegrías siempre son problemáticas y erráticas. Quizá por eso hombres y mujeres en la sociedad contemporánea han aumentado el consumo de fármacos, drogas legales e ilegales, así como han aumentado las adicciones y las vacaciones, porque de alguna manera buscan abatir y combatir la pesadumbre y la zozobra radicales de la existencia. Quizá hoy lo más verdaderamente transgresor sea no enmascarar la absoluta insignificancia de una condición humana al borde de la catástrofe. Los vendedores de espejitos, que ahora son bálsamos para el malestar de la cultura postmoderna, saben que el mayor anhelo humano es no terminar siendo cenizas ni tampoco un tecnociencias, sociedad del espectáculo y cultura psi o new age, son diversas estrategias con un mismo fin de darle un poco de sentido a la miserable condición de un ser sin sentido ni finalidad. Mientras que el presidente de México considera que la felicidad debe ser un mandato nacional, para Caracó la felicidad es un caso particular y aislado de una condición humana trágica, finita, desdichada y condenada a vagar entre el error y la errancia sin fin posible. La lucidez de Caracó para enfrentar y afrontar la desnudez sórdida de la existencia nos da una luminosa antorcha para abrir un claro en medio de la estupidez reinante, misma que a estas alturas parece ser la única forma democrática verdaderamente compartida. Breviario del caos no es un libro para leer en la quietud del sofá del jardín o en un hotel spa, sino que provee un arma contra la desfachatez e imbecilidad crecientes, lo cual en estos tiempos que corren no es poca cosa. Breviario del caos es una tipología de los tipos y prototipos de imbecilidad humana vueltos paradigma de pensamiento y comportamiento, y su lectura, un instructivo de uso para todo abuso y una razón moderna extraviada en su creciente delirio. Las palabras lapidarias de Caracó contrastan con su estilo elegante y afilado. Nos recuerdan esas espadas orientales que cortan de tajo sin dejar huella de su cruenta laceración. Albert Caracó Nuevamente el alumno Felipe Ángeles nos recomienda una interesante película, La Bruja. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Ángeles. El día de hoy vamos a hablar de una de las mejores películas de la última década. La Bruja es una película que se estrena en 2015, sin embargo su estreno es reducido a pequeños festivales, y posteriormente, casi un año después porque la película no tenía distribuidora, es estrenada a nivel mundial. Es una película de muy bajo presupuesto, apenas 4 millones de dólares, pero logra recaudar casi 50 millones de dólares alrededor de todo el mundo. La Bruja, además de ser una película de horror, también es una película de folclor. Nos cuenta la historia de una familia de Nueva Inglaterra en el siglo XVII. El padre de esta familia tiene una disputa ideológica o religiosa con los líderes de la comunidad, entonces él y su familia son expulsados. El orgullo y el ego de este hombre lo hace llevarse a su familia hasta las afueras de un gran bosque, muy alejados de la comunidad, y ahí comienzan a construir una vivienda, se asientan ahí. Poco a poco la familia se verá inmersa en problemas que van creciendo día a día. Peleas maritales, situaciones por la precariedad, no hay dinero, la pobreza queja a la familia, una familia devota que raya en el fanatismo. Además, los hijos del matrimonio están en pleno crecimiento, en plena pubertad, en adolescencia, y todo esto va creando una situación de constante presión psicológica. Por si esto fuera poco, los hijos comienzan a creer que hay una bruja que los acecha en el bosque, que hay un mal que habita en la profundidad de ese bosque, que ya sea por el día o por la noche, viene a buscarlos. Esta película logró entrar en el gusto de la gente porque te hace sentir dentro de la historia, con su fotografía, con su iluminación, que por cierto la iluminación fue pura luz natural y pura luz de velas. El director estudió libros antiguos, estudió muchas leyendas. Los diálogos de la película son hablados en un inglés que se utilizaba en el siglo XVII. Es una película que se tomó muy en serio los detalles para hacerte sentir a ti dentro de la historia. La bruja no es una de estas películas de tendencia. No te va a asustar con volumen alto, no te va a poner una cara fea ahí en la pantalla. Te va adentrando poco a poco en el horror, en el terror, en la presión psicológica, hasta que también tú creas que hay un mal que te rodea. Una película que además de las leyendas y de las creencias de las brujas, también se inspira en la estética de las pinturas de Goya, y que mezcla todo eso con los problemas psicológicos de la familia. Esta película nos presenta a Anya Taylor-Joy, una de las actrices más famosas del momento y que desde entonces dio un gran salto a la fama, siendo a su corta edad protagonista de películas muy exitosas, como La bruja, como Split, como Glass, como Morgan, y actualmente ha firmado para aparecer en la película Nosferatu, también de Robert Eggers. El director es fanático del tema de las brujas, y él dijo que él quería hacer una película que fuera seria y que fuera creíble. En esta película se reflejan muchas de las creencias del mundo antiguo. En aquellos años se decían que las brujas no podían rezar, que una bruja no podría fingir un rezo. Hay una escena en la película donde el padre, temeroso de que sus hijos estén siendo seducidos por la bruja, los pone a rezar, temiendo que los gemelos hayan olvidado conocerlo. La actuación de este niño cuando tiene fiebre es tan real que te contagia de su dolor. Es además una película que se ha vuelto de culto y que se ha vuelto parte de la cultura pop. Te invito a que te desconectes un rato del mundo tecnológico, que te dejes seducir por la oscuridad de la bruja. Te pregunto desde ahora, ¿te gustaría vivir deliciosamente? La docente de ingeniería en software Perla Velasco nos relata un proyecto más realizado por nuestra universidad para apoyar a la comunidad zacatecana. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenos! Hoy quiero comentarles o quiero platicarles un poquito de un proyecto particular que tuvimos con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas que tiene que ver con, por supuesto, construir un sistema que automatiza o resuelve un problema, pero que también ilustra cómo muchas disciplinas pueden converger para la solución de este problema. El sistema del que les hablo o el problema en particular, pues tiene que ver con un problema real que ocurría en la Secretaría de Educación, que es el predecir la matrícula escolar. La matrícula escolar es importante dentro de un proceso, digamos, de planeación, por ejemplo, porque va a determinar cuántos libros se tienen que comprar, cuántos maestros se tienen que contratar, si fuera el caso, pues cuánta infraestructura física se tiene que construir para poder estar listos para que cuando un nuevo ciclo escolar llegue, pues se pueda tener todas las condiciones para atender a los niños. Y bueno, este proyecto en particular tuvo que ver con un proceso de construcción de un sistema que les decía, hacía converger algunas disciplinas dentro del ámbito de la ciencia de la computación o de predicción. He estudiado trabajando con algunos estudiantes o con un estudiante en particular del Programa Académico de Ingeniería de Software que se vinculó con las personas que tenían esta problemática en la Secretaría de Educación y usó algo que se llama técnicamente series de tiempo. Series de tiempo es un tecnicismo que se usa para poderse referir a, digamos, muestras o datos que ocurren en el pasado y que tenemos la noción del tiempo ahí presentes. Vamos a estar teniendo esos datos, pero que ocurrieron en el pasado y sabemos en qué momentos del pasado ocurrieron. Entonces, con el uso de series de tiempo o análisis de series de tiempo, pues con datos que se tienen históricos en el pasado, insisto, pues se pueden generar modelos de predicción que nos permitan saber cómo va a estar la matrícula escolar, no solo de una escuela, sino de varias escuelas y no solo de los años siguientes, sino de muchos años adelante. Y lo mejor es que esos modelos que pueden ser de diferentes naturalezas, pues los podemos automatizar a través de un sistema de software que puede ser utilizado por muchas personas. Antes de la construcción de ese sistema, digamos que el proceso de proyección o de predicción de matrícula lo hacía una persona de forma manual en la Secretaría de Educación y eso tenía la desventaja de que no podíamos verificar, por ejemplo, la tasa de error que tenía ese método. Obviamente, al hacerlo manual era tardado y dependía de que esa persona estuviera disponible. Entonces, pues bueno, se resolvió este problema haciendo un modelo que permitiera predecir esa matrícula escolar al futuro y bueno, programándolo en un sistema con tecnologías que permiten poner ese sistema en la web y que ahora, pues no solo es utilizable por la persona que hacía la predicción, sino que también puede hacer un sistema en web, lo pueden consultar de manera autónoma. Por supuesto, pues podemos ya también tener una cuantificación del error de predicción que nos permite también tomar provisiones o a las personas de la Secretaría de Educación tomar provisiones para saber si el dato es el apropiado y también poder tomar mejores decisiones. Los sistemas, este sistema, pues cabe aclarar también, cae dentro un poco del rango de sistemas de toma de decisiones que como el nombre sugiere, pues son sistemas que van a permitir apoyar a un humano a tomar una mejor decisión dentro de un contexto particular de información. Por supuesto, también la parte del front-end, que es la parte que ve el usuario y también donde se aplicaron ciertos principios o heurísticas que son útiles para que esas interfaces puedan ser amigables, utilizables y que no una persona que requiera una maestría o un doctorado pueda entender, sino que sean interfaces que sean totalmente amigables a las personas que trabajan en la Secretaría de Educación que pues pueden o pueden tener diferentes formaciones. Y bueno, este es un ejemplo de lo que podemos construir con software, de lo que podemos resolver con un sistema de software y que puede, como hago énfasis, siempre resolver una problemática real que ocurre dentro de un contexto determinado. Les invitamos a conocer un interesante proyecto de investigación que busca identificar las causas que ocasionan enfermedades como diabetes, obesidad o infertilidad en la población, así como encontrar la cura para ellas. El día de hoy les quiero platicar sobre un proyecto de investigación que realizamos en la Maestría de Ciencia y Tecnología Química aquí en la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este proyecto estamos involucradas la doctora Blanca Lasal de Ramos, una servidora, además de dos estudiantes tesistas de la maestría, Irene Baza y Diana Lara. El proyecto es acerca del síndrome metabólico. Esto se define como una condición clínica, no es una enfermedad propiamente dicha, sino sería más bien la coincidencia de varios procesos patológicos como son obesidad de tipo abdominal, alteraciones del nivel de glucosa en sangre, alteraciones de los lípidos en sangre, así como hipertensión. Esta coincidencia de condiciones patológicas puede derivar en enfermedades de tipo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. De ahí pues que el modelo o el concepto de síndrome metabólico sirve para determinar cuáles son las personas que podrían estar en riesgo de desarrollar estas enfermedades, enfermedades de tipo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Entonces no se conoce en general cómo es la etiología y el desarrollo de este síndrome metabólico y por ello recurrimos a los modelos experimentales en donde podemos controlar y manipular a los animales para llevarlos a desarrollar esta condición. Entonces el día de hoy pues hemos estado viendo a los animales con los que hemos estado experimentando en los que podemos nosotros controlar las condiciones para llevarlos a esta situación y luego además en ellos pues probar diferentes estrategias de tratamiento en los animales con el fin posteriormente pues de aplicarlas en los humanos. El síndrome metabólico, bueno, tiene mucha implicación no nada más en enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus, sino también en cuestiones que afectan al humano como son por ejemplo la infertilidad. Entonces la infertilidad sin ser una enfermedad digamos que ponga en peligro la vida de las personas sin embargo pues obviamente que tiene un fuerte impacto en su calidad de vida de las personas. Entonces en este proyecto evaluamos precisamente eso estamos desarrollando el modelo experimental de síndrome metabólico y estamos evaluando una estrategia de intervención de tratamiento para esta enfermedad que es con base en la dieta con un cambio en una dieta una dieta que es actualmente muy conocida que es la dieta cetogénica y se está ya aplicando en humanos pero hay muchas interrogantes, hay muchas cosas hay muchos huecos, vacíos de información que estamos tratando de llenar precisamente con este proyecto y además estamos utilizando el modelo para evaluar qué tanto impacto tiene el síndrome metabólico sobre parámetros de fertilidad en este caso a ratas macho. Como había mencionado la doctora Marisol Alpán mi parte en este proyecto es la parte de infertilidad entonces lo que yo estoy evaluando es cómo podríamos mejorar esta parte de la infertilidad en los pacientes con síndrome metabólico mediante una dieta, en particular una dieta libre de carbohidratos los parámetros que se van a evaluar en este proyecto serán calidad espermática, cómo puede ser movilidad, concentración, viabilidad y morfología de los espermatozoides entonces otra parte que podríamos evaluar y que puede estar afectando en esta patología es el estrés oxidativo el cual también va a estar siendo evaluado tanto sistémico como a nivel testicular y bueno algunas hormonas que podrían estar relacionadas a nivel hipotalámico como puede ser los andrógenos o la hormona liberadora de gonadotropines Los invitamos a conocer una nueva publicación académica del proyecto editorial de la UAS Hola amigos, es un gusto estar con ustedes nuevamente en esta ocasión vamos a presentar este libro que se llama Transformación del Paisaje en la Nueva Galicia de los siglos XVI al XVII de la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández ella pertenece a la Unidad Académica de Historia donde es docente investigadora también es coordinadora del nodo Pedro de Haro así como titular de la Cátedra Institucional Mahama Gandhi este libro es una coedición con la UNAM directamente con el Centro de Investigaciones Ambientales de Geografía Ambiental, perdón y con la Universidad Autónoma de Zacatecas doctora, nos puede comentar un poco sobre este trabajo Sí, muchas gracias Carlos por la invitación para hablar de este libro La Transformación del Paisaje en la Nueva Galicia Sirios XVI y XVII es un producto que me llevó una investigación de 10 años está formada por 5 capítulos cuyo interés principal es la historia ambiental como metodología, como marco teórico pero lo aplicó en varios niveles bueno, la pregunta principal es ¿cómo se transformó esto que se denominó el territorio de la Nueva Galicia por la llegada de europeos? y cómo se intercambiaron saberes, prácticas, acciones los grupos originarios y estos grupos que estaban arribando y que dio como consecuencia, entre muchas otras cosas una transformación del paisaje entonces entiendo la naturaleza también como un escenario histórico pero sobre todo como un sujeto histórico eso es la historia ambiental a diferencia de otros tipos de historia comprender a los recursos bióticos y abióticos como sujetos históricos entonces es el primer esfuerzo historiográfico por hablar de este territorio de la Nueva Galicia como visto desde la historia ambiental la Nueva Galicia estaba formada por los actuales estados de Nayarit Jalisco, Zacatecas, partes de San Luis Potosí partes de Sinaloa y bueno, les invito a leer esta obra que he escrito con el interés principal de hacer una historia aplicada muchas gracias por la oportunidad de hablar de este libro bueno, sin duda el paisaje ha cambiado bastante no es lo que conocemos ahora los invitamos entonces a adquirir este libro los esperamos en el programa editorial de la Universidad Autónoma de Zacatecas si están interesados en tener un ejemplar muchas gracias en tienda universitaria UAS encontrarás playeras, sudaderas, agendas, tazas uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano con precios accesibles y diseños innovadores lleva contigo el amor hacia tu alma mater la cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario la revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas ¿Cuál es la diferencia entre las diferentes vacunas para combatir los estragos del COVID-19? Descubrámoslos en la siguiente cápsula de Noticiencia ¿Qué tal? Los saludamos nuevamente desde el estudio de comunicación social con una nueva cápsula de Noticiencia ¿Qué tal Juan Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Frida? Pues muy bien, muy muy bien un poquito confundido con esto de las vacunas pero bueno, vamos a informar a nuestro público ¿Qué te parece si empiezas a platicarnos del tema de hoy? Bueno, sí, fíjate, yo creo que una de las cosas que nos tiene que, de la que nos tenemos que entrar todos es que las vacunas, todas las vacunas que hay en el mercado en relación con el combate al SARS-CoV-2 para prevenir o erradicar el COVID-19 pues son experimentales, es decir, ha habido muy poco tiempo para que los científicos, los biólogos, los químicos se den a la tarea de fabricar una vacuna que nos prevenga de esta enfermedad tan molesta, tan perniciosa que ha cambiado muchas de las relaciones en nuestro planeta y a veces tenemos la idea de que una vacuna es mejor que otra por alguna razón y sí hay algunos estudios muy recientes que nos dicen que hay ventajas de una sobre otra en algún aspecto en algún aspecto esto tenemos que ser muy cuidadoso no es que una vacuna sea en general mejor que otra sino que hay algunas que tienen aspectos en los cuales aventajan a otras por ejemplo, bueno, en Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos encontraron que la vacuna, la Moderna contra el COVID-19 es más efectiva contra la hospitalización pero la Pfizer y la Johnson & Johnson proporcionan una protección más adecuada ahora, bueno, la Moderna tuvo en porcentajes un 97% de efectividad contra la hospitalización mientras que la Pfizer brindó un 88% de protección y la vacuna Janssen de Johnson & Johnson ocupa el tercer lugar pero sigue proporcionando un 71% de protección ahora, tenemos que tener en cuenta algo muy importante se refiere a la protección con respecto a la hospitalización el estudio se realizó en personas adultas ya hospitalizadas es decir, tenemos un fragmento de la población muy específico en el cual se dan estos resultados no sabemos qué pasa, por lo menos no se han publicado los resultados qué pasa con los jóvenes, qué pasa con los no hospitalizados qué pasa con los que son asintomáticos es decir, todavía hay muchísimas cosas que no sabemos esto es solamente un aspecto del comportamiento de las vacunas todas ellas son experimentales y todas ellas son efectivas todas aquellas que han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud no se entiende porque algunos países no le dan paso a las personas que se vacunan con cierto producto cuando todas ellas han sido autorizadas por la Organización Mundial de la Salud como efectivas y como eficientes claro, y pues hay que seguir informándonos sobre esto y cuidándonos porque pues la pandemia sigue y qué más que seguir cuidándonos y teniendo en cuenta de las vacunas y su efectividad ahora, hay algunas especulaciones de los investigadores a por lo tanto de por qué algunas ofrecen ciertas ventajas sin mencionar marcas para no generar expectativas inadecuadas los investigadores creen que la cantidad de ARN mayor o menor puede ser un factor de eficiencia en las vacunas así como el espacio entre doces obviamente estamos refiriendo a aquellas que necesitan más de una sí, claro así que, pues bueno, tome usted esta información con precaución nos informa sobre una parte, un aspecto del comportamiento de las vacunas y la reacción humana de personas adultas hospitalizadas respecto de ellas así es seguiremos informando esto fue todo por nuestra parte y nos vemos en la próxima Capsule de Noticiencia tendremos más información para usted hasta pronto hasta pronto nuestros amigos del grupo Quark del Museo de Ciencias nos relatan la vida del científico inglés Isaac Newton si le preguntamos a una persona en la calle los nombres de algunos científicos muy famosos es muy probable que el nombre de Isaac Newton sea mencionado dentro de los primeros cinco pero, ¿quién fue este señor y por qué es tan popular? Newton nació en Inglaterra el 25 de diciembre de 1642 en el calendario juliano y el 4 de enero de 1643 en el calendario gregoriano su infancia fue complicada ya que su padre murió antes de que él naciera y su madre volvió a casarse antes de que cumpliera tres años el pequeño Isaac se fue a vivir con sus abuelos con los que nunca tuvo una muy buena relación años después, cuando murió su padrastro su madre regresó junto con dos hermanos producto de este nuevo matrimonio la relación de Isaac con su familia estuvo llena de conflictos y fue enviado a estudiar en el colegio de King School a la edad de 12 años en la escuela el joven se mostró problemático un bravucón que molestaba a muchos de sus compañeros a los 18 años ingresó a la universidad de Cambridge para comenzar sus estudios en filosofía y matemáticas se dice que nunca destacó mucho en clases aunque pasaba mucho tiempo en la biblioteca tratando de acceder por su cuenta al todo el conocimiento que le fuera posible en 1665 la pandemia de la peste bubónica obligó al cierre de la universidad y regresó a Newton a su casa Newton había desarrollado los principios de su cálculo diferencial e integral hacia 1666 y durante el diseño siguiente elaboró los principios de los tres enfoques diferentes de su nuevo análisis otro de sus grandes aportes fue la ley de la gravitación universal con la cual explicó fenómenos tan variados como la caída de los cuerpos las olas del mar y el movimiento de los planetas esta ley nació en 1685 como una culminación de una serie de estudios y trabajos iniciados mucho antes sin embargo el aporte por el que es mayormente conocido son las leyes que hasta el momento llevan su nombre también conocidas como las leyes de la dinámica las cuales explican el movimiento de los cuerpos así como sus efectos y causas Newton fue respetado durante toda su vida como ningún otro científico y prueba de ello fueron los diversos cargos con los que se le honró en 1689 fue elegido miembro del parlamento en 1696 se le encargó la custodia de la casa de la moneda en 1703 se le nombró presidente de la Royal Sociality y finalmente en 1705 recibió el título decir a manos de la reina Ana esto fue una cápsula de Isaac Newton del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas y espero la hayan disfrutado El docente Samuel Escobar nos cuenta la historia de la composición del himno del Centro Educativo de Cuidado Infantil de la UAS, CECI UAS El himno propiamente se fue gestando alrededor, no fue así de definitivo en una fecha específica no fue así una creación de una sola emisión en una sola exhibición salió todo en una sentada se fue ahí como ideando desde principios del 2000 y hasta que ya como al 2003, 2004 fuimos armando ya la idea más fina de tener tanto coro como banda de percusiones siempre le llamamos banda de percusiones la bandita con los tambores para, aclaro, dejar de lado el mote de banda de guerra en un contexto educativo infantil supusimos que era mejor llamarle de percusiones que es un elemento meramente musical y no, belicoso, verdad banda de guerra, pues no nos sentaba bien CECI UAS CECI UAS Universidad por la ciencia y la cultura nos debemos educar CECI UAS pensando en un canto que nos diera identidad que nos articulara y que fuera, pues, asimilable para los pequeños y lo fue pasó que fuimos dándole ya forma al himno del CECI UAS casi en paralelo se creó el corito del CECI UAS este coro que se emplea mucho para las despedidas para la entrega de papeles y tanto la agrupación coral como la agrupación de banda de percusiones pues tenían ya su canto identitario y funcionó funcionó, fue cantable, fue asimilable para los niños el coro, pues, muy emotivo muy de despedida, muy del corazón así mismo el himno el himno, pues, tenía así como que su lugar digamos preponderante porque, pues, articulaba todo nuestro CECI UAS y esa fue la finalidad y sobre todo, pues, que fuera que se pudiera cantar que fuera cantabile que fuera que mnemotécnicamente no implicara mucho problema así que nos lo pudiéramos aprender creemos que así fue hoy día, pues, tenemos la suerte el actual docente de música del CECI UAS el maestro Memo muy conocido por ustedes y sigue, sigue el CECI UAS mismo con sus actuales autoridades el maestro Sergio la maestra Eva siguen dándole siguen dándole vida a este himno y a este coro y eso nos representa un gusto enorme entonces, fue un quehacer institucional sí, lo hizo su servidor lo hizo de corazón pero quiero que quede plasmado que fue un quehacer, una actividad que emanó de la institución y para la institución eso lo hicimos con mucho gusto y sigue vivo y nos generó un enorme placer aquí estamos su servidor seguirá siempre contento de que se le esté dando vida a este par de coritos me despido de ustedes con un abrazo y aquí estamos hasta siempre ¡Feliz cumpleaños, CECI UAS! llegamos así al final de este programa les recordamos enviar sus comentarios a nuestras redes sociales y seguir cuidando de su salud hasta pronto ¡Feliz cumpleaños, CECI UAS! 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 ¡Gracias!